campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de la billetera jazz es una excelente billetera que he recomendado en mi canal ya que las comisiones son muy bajas al hacer transferencias o ingresar no cobra nada y el error que vamos a solucionar es el siguiente cuando usted yo el día de ayer quería hacer una transacción pero me arrojaba transacción fallida no importaba el monto no importaba la dirección de wallet pero me estaba arrojando este error posiblemente si usted está en este vídeo es porque está con esta falla ok vamos a ver las diferentes soluciones que hay para este problema listo entonces vamos aquí a abrir nuestra billetera de jazz y lo que vamos aquí es a hacer un ejemplo vamos a enviar supongamos que queremos enviar siendo que coins vamos a enviar lo que serían siendo que coins a una billetera que yo ya tengo aquí copiada vamos a darle control c para copiar y aquí lo pegamos aquí no admite clic derecho así que vamos a darle control v para pegar listo ahora dice que la dirección es inválida ok porque acá hay un espacio borremos este espacio y este espacio ok recuerden que los espacios también los toma como caracteres listo entonces vamos a suponer que vamos a enviar siendo que coins a esta billetera todo está bien como ven la iguales y el monto él nos dice que va a hacer esto lo confirmamos colocamos nuestra contraseña para transacciones y dice que la transacción ha fallado ok entonces la forma de solucionar esto hay varias formas listo la primera usted si la tiene en su celular android o en iphone en un ipad o en cualquier otro dispositivo o en un mac o en un windows lo que tendrá que hacer es actualizar a la última versión disponible en cuanto a descargar se va aquí donde dice descargar jazz y aquí le generará la descarga entonces usted elige si es en un google play usted va y actualiza la wallet si es en iphone o cualquier producto de apple también lo puede hacer en la tienda de apple 100 es en escritorio de windows lee aquí descargar extensión de chrome también lo puede descargar listo si usted sigue sin funcionar le que fue lo que a mí me pasó yo me fui aquí para verificar la versión vamos aquí donde dice jazz acerca de y aquí dice que la última versión es la 1.3 punto 17 lo que quiere decir que es del 26 de junio del 2018 es la última versión y la falla persiste cuál es la solución número 2 o sea solución número 1 actualizar la wallet solución número 2 desinstalar por completo la wallet y volver a instalar pero recuerde todavía no lo vaya a hacer tenga mucho cuidado porque usted debe tener a la mano las 12 palabras secretas con las cuales usted puede recuperar su wallet si las tiene por favor hágalo en este momento si no las tiene vamos a dirigirnos acá y vamos a irnos a donde dice herramientas que sería aquí tools y vamos a donde dice backup wallet listo aquí él le dice que vamos a backup wallet que es que queremos ver las 12 palabras y con las cuales podemos restaurar nuestra wallet de jazz listo entonces ahí están mis 12 palabras esas 12 palabras yo puedo recuperar esa wallet con esas 12 palabras listo esa es la ya me partí creo que esa debe ser la segunda o tercer forma entonces la primera es es actualizando la billetera de jazz la segunda es desinstalar la completamente y volverla actualizar con las 12 palabras ya le mostré donde las podía conseguir listo la tercera solución es también muy fácil y muy sencilla y es la que a mí me funcionó entonces la tercera solución es va a emparejar emparejar diría yo pero aquí dice para ir de vice que sería que entre varios dispositivos se maneje la misma billetera al tiempo entonces yo me dirigí hacia otro dispositivo android o apple usted puede hacerlo con un android o con un apple lo que hace es permitir que en esos dispositivos se maneje la misma billetera entonces con ello ella se actualiza y corrige esa falla entonces como lo puede hacer aquí a través de un display usted le va a decir que quiere mostrar su display entonces él le dice que a continuación le va a mostrar el código qr con el cual con su dispositivo móvil si lo hizo con un móvil lo va a hacer a través del código qr para que se abra la cámara entonces acepta los cambios e ingresa la contraseña y él le va a tomar lo que es el código qr para que usted lo escane y cuando usted escanea ese código qr se le va a paring o como lo diría yo emparejar las dos wallets de forma tal que se le corrige los errores y mi error para este caso es que ella me arroja que tengo más dogecoin 30 mil 750 dogecoin pero en realidad tengo menos por alguna razón se quedó así no como ya saben está la primera solución es para actualizar la aplicación si no funciona así desinstalen la que es la segunda e instále la nuevamente teniendo en cuenta las 12 palabras en un mismo dispositivo la tercera solución es que usted por favor empareje o haga compatible con otro dispositivo la misma billetera o wallet listo y la cuarta solución que es una de las que se puede hacer mejor es muy sencilla y es con las llaves privadas recuerde que las llaves privadas es lo que usted tiene o sea las llaves privadas es la contraseña de sus wallets o sea de sus monedas vámonos aquí a tools y vámonos a ir a donde dice play privati case o vamos a mirar las llaves privadas recuerden las llaves privadas es con lo que usted garantiza que usted tiene las monedas listo entonces o los o los tokens o como usted las monedas que usted maneje en jazz usted tiene las llaves privadas por eso me gusta manejar una parte de mi capital en una billetera como éstas y otra en una chain porque en una chain usted no tiene sus llaves privadas por lo cual usted quiere decir que sus monedas están solamente ahí publicadas pero no son suyas porque usted no tiene las llaves privadas eso es lo que me gusta yo acá tengo mis llaves privadas de todas mis monedas entonces voy a ver la llave privada de los dogecoin listo esta es la última forma en la cual podemos recuperar nuestro nuestro dinero si hay un problema con la billetera de jazz listo entonces copiamos aquí lo que sería la llave privada para este ejemplo de esta vamos a darle aquí control c se también la puede dirigirse acá y va a exportar y se lo exporta en un blog de notas o en un archivo punto txt para que se lo cope después de esto usted solamente tiene que dirigirse a la doggy chain para el caso de doggy coin usted se dirige a la doggy chain punto info y se va aquí a donde dice billetera vamos a donde dice billetera si es el caso de bitcoin usted puede buscar una billetera que con sus llaves privadas usted pueda exportar las monedas que tiene ahí si es para la icon igual busca usted una billetera con las cuales sus llaves privadas usted pueda exportar el dinero si tiene dudas por favor déjelas abajo en los comentarios estaría muy satisfecho de poder solucionar sus dudas ya que este mundo de las cripto monedas en internet me gusta mucho y me gustaría que muchas personas aprendieran mucho de este tema listo entonces vamos aquí en esta parte para el caso de doggy coin colocamos lo que serían las llaves privadas de esa wallet borremos aquí vamos a ahorrar acá y vamos a decir que que las queremos redimir listo para este caso como ustedes se dieron cuenta el balance de esta wallet no tiene nada pero si usted tiene algún balance en esa llave privada usted lo que va a hacer es exportarlo y va a seguir los pasos en cualquier wallet lo que usted debe tener en cuenta es que siempre debe tener sus privates o sus llaves privadas listo esta es la llave con las cuales usted garantiza que usted es el propietario de sus bitcoin de sus light coin de sus dogecoin de sus ethereum o cualquier otro tipo de cripto moneda listo entonces repasemos las soluciones que les hemos dado entonces lo primero cuando les aparece ese error actualicen a la última versión disponible si no les funciona así segundo tengan en cuenta las 12 palabras desinstalen la aplicación de su teléfono android iphone o windows o mac y vuelvan a instalar con sus 12 palabras si eso no funciona tercero empareje lo con otro dispositivo móvil otra computadora también lo empareja con las 12 palabras y cuarto extraiga las llaves privadas de les traiga las llaves privadas para que usted tenga el control sobre sus monedas yo aquí ya lo solucioné con la tercera forma y fue emparejándolo con otro dispositivo ya me actualizó el saldo y me deja enviar y recibir mis dogecoin completamente gratis funciona así que denle like suscríbanse y compártanle con personas que tal vez tengan esta misma falla una feliz semana dios les bendiga y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo